Daniel, mira. La satisfacción de nuevamente ver una promoción más en la institución. Así es, buenas tardes ante todo. Y es así, una gran satisfacción ver estos niños que ya van a la escuela. Y son muchas promociones que vamos sacando. Y bueno, se ve el producto en los alumnos que hoy en día son grandes profesionales. Alumnos que ocupan lugares, primeros puestos en los diferentes colegios de acá, de Casa Grande. Y muy contenta con ellos y a la vez un poquito triste porque ya se van. Son tres años que hemos compartido el estar con ellos, con sus travesuras, sus sonrisas, sus juegos. Y bueno, logrando también que su aprendizaje a través de sus habilidades, sus destrezas, ellos van a salir. Yo sé que van a salir adelante. ¿Cuántos niños en esta promoción? En esta promoción este año tengo 26 niños. 26 niños. ¿Y cuántas promociones, si es que se acuerda, han pasado por su... Bueno, yo he sacado hasta el día de hoy 20 promociones. 20 promociones he sacado. Y la experiencia más bonita que podría cifrar, sin desmerecer obviamente a algunas en especial. ¿Qué te digo? Su inocencia de todos los niños. O sea, cuando tú los recibes, son niños que están en tus manos, que tú los encaminas a cómo quieres que ellos sean en el futuro. O sea, son moldeables para que sean niños buenos, niños, qué te digo, honestos, sencillos, con muchas ganas de aprender. ¿En la actualidad usted tiene familia, tiene niños? No, no, no. Ah, bueno, entonces ha tenido muchos hijos, pero... Sí, todos mis... para mí, mis alumnos son mis hijos. Así es, Juan. Bueno, le auguramos los éxitos de siempre, porque usted, bueno, trabaja en una institución que se insigne dentro del distrito. Tú sabes, el niño Jesús para mí es mi segundo hogar, ¿no? Porque desde que yo llegué, ahí me inicié. Y Dios permita, ojalá me regale unos años más de vida, seguiré elaborando ahí, en bien de mis niños, para educar a mis niños. ¿Nombre completo, eh? A Anamel Balizano Aldave. ¿De acá, de Cajamarca? No, de Cajamarca, pero trabajando en Cajamarca. Dios, en la inocencia, en la ingeniería de los niños, ahí está el cariño, el saludo para su profesora, para su padrino de graduación de cada uno.